Bueno, acaba de terminar la sesión de fotos de la modelo Bania Ludao para el calendario 2014, el calendario especialista de Zodimac. Sí, los especialistas de Zodimac, sí. ¿Cómo la has pasado? No hemos terminado aún, estamos más o menos en la mitad. Ah, están ahí. Sí, he salido para atenderlos a ustedes. Gracias. Sí, están muy lindas las fotos, faltan muchas más y sé que va a estar espectacular. En enero de 2014 ya prontito van a poder adquirirlo en todas las tiendas a nivel nacional. Cuéntanos un poco al respecto, porque se supone que es top secret aún, ¿no? ¿Qué cosa la foto? Sí. Ah, por supuesto, están súper lindas, están súper sexys, sensuales, así como al especialista le gusta. Es una temática bonita de cada producto más que todo. Yo creo que les va a gustar, así que tienen que adquirirlo. ¿Cómo te preparas tú para un calendario, para un desfile? ¿Qué tienes que hacer físicamente? Ah, no, en realidad no sé cuál es la preparación. ¿Estás fuerte o está? No, no sé. Estoy comiendo ahí adentro. No, no sé cuál es la preparación ni nada. Simplemente, eso tranquilo, estar con las personas adecuadas, idóneas para tomar la foto, el ambiente. O sea, todo relajado, bonito para poder hacer las fotos. Ah, no, voy al gimnasio ahora de vez en cuando, pues no, el mañozón quiere dar la vuelta. No, no me voy a voltear. ¿Qué hace? Él es así. Él es así, no me vale. Para allá, para allá, para allá. La fama ha crecido este año para ti. No este año, estos últimos meses en realidad. ¿Cómo lo estás evaluando? ¿Qué esperas para el próximo año? ¿Qué esperas para el próximo año? Yo creo que cambien de tema algunos periodistas. Voy a pedir mi deseo para Navidad, para Papá Noel, voy a hacer mi cabaela, creo que el 31 en la noche, para ver si algunos periodistas cambian un poco el entorno o el rumbo de algunos temas. Y que todo torne mucho más bonito y más profesional para el 2014, pues, ¿no? Estoy incursionando en la actuación, se vienen unos programas bonitos. Y yo creo que junto con Zodimac también va a haber un crecimiento muy bacán. Oye, mi cara está arriba, hermano, mira. Aquí están mis ojos. Siempre tenemos problemas, Joder. ¿Qué le pasa? Eso es lo que no entiendo yo. ¿Cuál es tu opinión sobre esta moda de estas agrupaciones de chicas? Mi opinión, nada, que es bonito porque es un grupo de amigas, me parece, que se juntan para hacer un bonito proyecto. Yo creo que si también tuviera mi par, que pararía en Mozardo, que en realidad no, tengo amigas y todo eso, pero cada una tiene distintos trabajos. Yo creo que se arma un grupo bonito y casi se comienza a trabajar. Aparte viene el verano, vienen varios eventos. Ahora, ¿estás sola, estás con un novio, alguien te cuya, tienes algún guachimán? Estoy tranquila, estoy tranquila. ¿Te hablaste acerca de eso, no? ¿De qué? De tu relación con el estandante. Es que ya es, como tú dices, es ex, así que ya no tendría por qué ni importarme. Ya pasó eso, ya en julio, estamos casi diciembre, ya casi medio año yo creo. Hay que cambiar un poco de tema, por eso digo, rezo a Dios que cambien de tema. Mi corazón está tranquilo, estoy feliz. ¿Enamorada? Enamorada de mi trabajo, de mi familia, de mis cachorritos. Mi corazón está bien, no hay taquicardia, no hay arritmia, no hay nada, estoy tranquila. El doctor me ha dado muchos años de vida más. Ya, perfecto. Entonces cerramos esta nota con un pequeño desfile, ¿se puede? No, porque no puedo dar la vuelta. No, haz la vuelta, pues de frente nomás. No, así nomás. Con besito y todo. Un beso para todos. She's got a smile that it seems to me, reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then, when I see her face, she takes me... ... ... ...